Dos importantes instituciones culturales pertenecientes al municipio de Medialuna se encuentran nominadas a los Premios Nacionales de Conservación y Restauración por los significativos valores patrimoniales que atesoran. La provincia de Granma estará representada por dos importantes nominaciones que pertenecen justamente al municipio de Medialuna. En la categoría de Restauración, a la Casa Natal de la Heroína de la Sierra y el Llano, Celia Sánchez Manduley y en la categoría de Conservación, el inmueble que ocupa el Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña Núñez. En el proceso de restauración se trabajaron en varios elementos importantes de la casa dejando como resultado final un inmueble, una construcción fuerte, atractiva y funcional. Se trató por todos los medios de no tener que falsificar el documento histórico así como otros aspectos importantes del inmueble que lo caracterizan como parte de una época con una arquitectura exquisita y singular. Con relación al inmueble que ocupa el Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña Núñez debemos decir que forma parte de la arquitectura de nuestro municipio y que es considerada una joya arquitectónica de nuestra localidad. Este inmueble tiene datos o elementos históricos de interés así como otros valores que se le atribuyen, que lo caracterizan muy importantes dentro de nuestro patrimonio cultural así como dentro de la cultura cubana y en especial de la cultura medialunera. En ocasión del Día Internacional de los Monumentos el próximo 18 de abril se darán a conocer los resultados. Humberto Arzuaga, en directo.